¿Y quiénes serían los habitantes de la casa de los metaleros en caso de que me dieran a mí la producción de ese reality? Y sí, porque como es bien sabido, el tema del momento es la casa de los famosos y el team infierno Wendy Guevara. Y es que gran parte de México está enajenado. ¿Qué digo enajenado? A pendejado con este reality. ¡Ah! Me incluyo. Así que me quedé pensando si yo fuera la productora de ese reality, pero para metaleros, ¿a quién me gustaría ver adentro de esa casa? Aquí les comparto mi lista, vamos a ver. Número 1, obviamente al príncipe de las tinieblas, a la vieja escuela, al señor Ozzy Osbourne, en la condición en la que esté. Número 2, porque nos encanta el conflicto y en la casa tendría que haber conflicto, tenemos a Dave Mustaine. Número 3, para que se pongan bien rifados los moquetazos, le vamos a llevar a Mustaine a James Hetfield. Número 4, porque nosotros somos inclusivos, vamos a meter al señor Rob Halford. Número 5, a la par de Rob Halford vamos a meter a Mina Caputo, que digamos sería lo equivalente a Wendy Guevara en esta casa. Ya no me acuerdo en qué número vamos, pero seguimos con la inclusión y vamos a meter ahora a Gal. Bienvenido Gal. No, ya no me acuerdo en qué número vamos, pero el que sigue es el señor, el rey de los escándalos, el señor Tommy Lee. Que por cierto, no tanto metal, pero bueno, vamos a englobar aquí rock metal. La que sigue para mí es una mujer preciosa, una mujer elegante, que además es influencer. Tenemos a Simone Simons. Y también, por supuesto, no puede faltar esta señorona, la reina de reinas, la elegancia también, la señorona Tarja Thurnen. Y el que sigue tampoco puede faltar, porque obviamente nos daría excelente contenido. Tenemos a Phil Anselmo, quien seguramente va a hacer pedo tiro por viaje. Y este estoy segura que sería el estratega de la casa, el pasado de lanza, que haría que todos hicieran lo que él quiere, el señor Erronimos. Y el que sigue va junto con pegado, porque eso nos daría también un súper desenlace para la final. Tenemos a Bark B. Garnes. Y como no puede faltar en la casa el taco de ojo, el feed, el guapísimo, tenemos a Alex Terrible. Y porque siempre tiene que haber alguien sucio en esa casa, el que no levante, no lave platos, deje tapados los baños. Para eso yo le hablaría al George Fisher. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber a quién meterían ustedes. ¿Cuál sería su casting para la casa de los metaleros? Los leo. Y nos vemos en el siguiente video y no se les olvide, larga vida al metal.